¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Vladimir Galeana y esta es la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Ello, luego de que la Secretaría de la Función Pública le abriera una investigación por sus bienes patrimoniales y consideró que eso es un ataque de sus opositores. Bueno, yo no creo que los opositores le hayan regalado 24 casas, señor López Obrador. Él las compró. Bueno, ahora que le diga a los mexicanos cómo las compró, porque no cualquiera tiene 24 casas, por favor. Y mire, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una inyección del gobierno federal por 5 mil millones de dólares a petróleos mexicanos para refinanciar su deuda, fortalecer su estabilidad financiera, así como mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana. Mientras tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que tras la reunión con autoridades estadounidenses, México hizo ver a Washington de las medidas migratorias han dado resultado. Son permanentes y los resultados son irreversibles. Este día, el gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de la segunda línea del Cablebus, que correrá de Constitución de 1917 a Santa Marta, en la Alcaldía de Iztapalapa, que beneficiará a 168 mil habitantes. Y un total de 15 vehículos fueron asegurados en una bodega del municipio poblano de Acajete, donde el pasado lunes fueron agredidos elementos del ejército mexicano. A 18 años de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas que murieron en el ataque terrorista. Le agradezco mucho el favor de su atención en este espacio informativo de Efecto Televisión. Pues que se alborota la gallera en la mañana y los miembros de la central de abastos decidieron cerrar las puertas del Palacio Nacional. Y déjeme decirle que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no pudo entrar a Palacio Nacional debido a la presencia de manifestantes. Y dijo, regresaré a mi oficina a trabajar. Y también dijo a los medios que lo abordaron al ser cuestionado sobre si tendría intervención en la conferencia matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Respondió, no, no, tenía una reunión sobre otra cosa. Mencionó, intenté por todos lados y no he podido entrar. Lamentó que por la manifestación se interrumpan los trabajos. Y bueno, pues también el señor presidente de la República hizo referencia a esto que no eran las formas. Bueno, yo recuerdo un campamento por todo el paseo de la reforma que tampoco eran las formas. Nada más que se sí costó un ojo de la cara a esta ciudad. El gobierno de México hará una aportación patrimonial por un monto en moneda nacional equivalente a 5 mil millones de dólares. A petróleos mexicanos, sin que ello tenga impacto en la deuda pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que esta acción es parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex. Y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la economía mexicana. La aportación patrimonial será fondeada con los activos financieros depositados en la Tesorería de la Federación. Detalló la dependencia encargada de las finanzas públicas del país. Déjeme decirle que el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que tras la reunión con autoridades estadounidenses, México hizo ver a Washington que las medidas migratorias han dado resultado, que son permanentes y que los resultados son irreversibles. Veamos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, le aseguró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las medidas migratorias implementadas por México han dado buenos resultados y que la reducción en el flujo de indocumentados ya es irreversible. El presidente aprovechó la ocasión para plantearle la necesidad de frenar el ingreso ilegal de armas a nuestro país. El canciller explicó que en el encuentro de no más de 10 minutos, Trump se mostró agradecido con las acciones desplegadas por México para reducir el flujo de centroamericanos a la frontera de Estados Unidos. En conferencia de prensa en la Embajada de México en Washington, señaló que aunque el secretario de Seguridad Interior, Kevin McAllen, mantuvo la postura de convertir a México en tercer país seguro, la respuesta fue un rotundo no, pues aseguró que se está a un 90% del objetivo, que es regresar a un flujo migratorio en línea con las tendencias históricas. Siempre hay el tema, y México siempre lo ha manifestado, que respecto al asunto de migración nosotros no hemos ni aceptaremos el famoso tercer país seguro. Ellos lo saben, lo que hicimos hoy fue desarrollarlo más, más a fondo, más a detalle. Y esencialmente creo que lo que estamos de acuerdo es que nosotros vamos a seguir adelante con la política que se ha diseñado y no estimamos en el corto plazo ninguna otra medida diferente a esas medidas que ya se conocen, que están en el acuerdo desde junio. Entonces, en síntesis, lo que México ha hecho ha dado resultados, está funcionando. Cierto es que todavía estamos por encima de los promedios que había el año pasado en esta fecha, pero la tendencia es irreversible. Ebrard Casabón declaró que México no se avergüenza del acuerdo migratorio alcanzado con Estados Unidos el 7 de junio pasado a cambio de que no se impusieran aranceles a las exportaciones nacionales y rechazó que se esté haciendo la función de muro para ese país a través del despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur. No nos arrepentimos porque es cumplir con lo que la ley mexicana dice. No hemos hecho nada de lo que debamos avergonzarnos, jamás lo haríamos. Y en este momento, para concluir, diría, bueno, el riesgo de una confrontación entre México y Estados Unidos cada vez está más lejos. El secretario de Relaciones Exteriores dio cuenta también del resultado del encuentro que sostuvo con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor del presidente Trump, su yerno, Jared Kushner, así como el secretario de Seguridad Interna, Kevin McAllen, dijo que se acordó que a partir de la próxima semana iniciarán reuniones para que mensualmente se tenga un reporte de las armas que provienen de Estados Unidos e ingresan a México de manera ilegal. Para Efecto Noticias, reportó Víctor Mayen. Y bueno, pues, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional se lanzaron contra la presidenta de la mesa directiva, la panista Laura Rojas, a quien calificaron de inexperta luego de lo ocurrido ayer en el recinto de San Lázaro. Ella rechazó responder para no caer en la confrontación. Mi compañera Ivonne Reyes. Hola, ¿qué tal, Vladimir? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, legisladores de Morena criticaron la actuación de la panista Laura Rojas como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados luego de lo ocurrido este martes cuando se tuvo que evacuar de manera precipitada el recinto ante el amago de grupos de manifestantes de mantenerlos secuestrados y no dejarlos salir. Para Tatiana Cloutier, la panista demostró una gran inexperiencia en su actuación y por eso se puso nerviosa, pero en cambio, pues, exaltó el trabajo que venía realizando su antecesor Porfirio Muñoz Ledo. Vamos a ver lo que al respecto comentó. Yo creo que sí se muestra una inexperiencia por parte de quien está hoy y también a lo mejor un nerviosismo de nunca haber sido sometida a una presión de esta índole, pero bueno, ese será el reto que ella tendrá que aprender y tendrá que entender cuáles son las funciones que le corresponden, pero sí hay una diferencia en la manera de hacer las cosas. Creo que sería difícil no reconocerlo. Mario Delgado, coordinador de Morena, pidió a los medios no amarrar navajas, sin embargo, dijo que la víspera había acusado, hay que destacar a Laura Rojas, de criminalizar la libre manifestación y dijo que él tuvo incluso que matizar el oficio que había enviado la presidenta a las autoridades capitalinas en las que solicitaba un apoyo para resguardar el recinto. Vamos a ver lo que al respecto comentó. Yo lo único que hice fue matizar los oficios que ella mandó, porque a mí me parecieron innecesarios pedir un operativo de seguridad cuando tienes un anuncio de manifestación. ¿Por qué? Porque eso nos va a pasar todo el tiempo. Entonces, yo creo que hay que tener prudencia en cuándo pides un apoyo de seguridad, un operativo de seguridad y cuándo no. Y por eso mi insistencia en que impulsemos o que sigamos, mantengamos la política en la Cámara de Diputados de escuchar, de recibir a todos quienes tengan algo que decir, quienes vengan a manifestarse. Sin embargo, Laura Rojas, Vladimir, dijo que no se iba a confrontar con los legisladores. Vamos a ver. Yo no voy a entrar en ningún diálogo con ningún diputado. Ahora yo represento la unidad de la Cámara de Diputados. Por supuesto, no comparto las relaciones de la diputada Tatiana Cloutier, pero pues no le voy a responder. Me merece todo mi respeto, exactamente igual que cualquier otro de los diputados. Por otro lado, Vladimir, te comento que especialistas representantes de organizaciones legisladoras y organizaciones sociales reconocieron que México enfrenta grandes desafíos para alcanzar una paridad total. Se pronunciaron por homologar el delito de feminicidio en todo el país, el cual va a la alza y que haya presupuestos etiquetados. Además, exigieron al gobierno federal que se regresen los refugios para atender a las miles de mujeres que son víctimas de violencia en el país. En el marco de la Conferencia Nacional de Legisladores y Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Violencia y por los Derechos Humanos, presupuesto 2020, bueno, pues ahí la diputada priista Mariana Rodríguez Mieriterán, pues exigió que sea destituido el subdelegado del Issste en Michoacán, Mireles. De hecho, bueno, pues a coro todas las participantes en este foro exigieron su destitución porque dijeron que no pueden permitir que este tipo de personas pues sigan ocupando cargos públicos y que a la vez, bueno, pues no respeten a las mujeres. Por su parte, Ernestina Godoy, la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, dice que parece, es muy importante que desde el Congreso se incluyan recursos, incluso que fueran etiquetados para las distintas acciones en materia de Procuración de Justicia para todos los estados y pidió también para la Ciudad de México para que permitan disminuir las desigualdades y también eliminar la violencia de género. Este es mi reporte. Y mire, equipar el Senado de la República, el uso de facturas falsas, defraudación fiscal y contrabando como delincuencia organizada. Veamos. El Senado aprobó con 82 votos en pro y 34 en contra, reformas a cinco ordenamientos legales para establecer que el uso de facturas falsas, la defraudación fiscal y el contrabando serán delitos de delincuencia organizada que ameritarán prisión preventiva oficiosa y por tratarse de ilícitos que atentan contra el fisco, se considerarán como amenazas a la seguridad nacional. Las leyes que se modificaron son Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal. Según el dictamen aprobado, se aplicará una pena de hasta ocho años de prisión a quien expira, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos. Pero si el daño es al fisco federal, la inhabilitación será por un plazo de 20 a 30 años. Se establece una pena de hasta nueve años de prisión para las personas morales cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 965 mil dólares o 18 millones 209 mil 870 pesos. En el caso de las personas físicas o pequeños contribuyentes, se considerará defraudación fiscal. Cuando rebasen los ocho millones de pesos, habrá una punibilidad mínima de dos años de prisión y en el caso de Primo Delincuentes no se compurgará la pena. La oposición externó su preocupación por el dictamen y cuestionó su contenido por su validez constitucional y la pretensión de imponer un terrorismo fiscal. Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que con estas reformas se pretende institucionalizar la extorsión y equiparar la actividad empresarial con delincuencia organizada y considerarla un riesgo para la Seguridad Nacional. No les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel. Hay que tener mucho cuidado. Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje. Esta reforma está fuchi, esta reforma está guácala, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado. La 4T los va a perseguir peor que a sicarios. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que ni el uso de facturas falsas, el contrabando y la defraudación fiscal ameritan ser considerados como delitos de delincuencia organizada, ni mucho menos atentatorios para la soberanía nacional. Yo les pregunto, ¿de veras esto es delincuencia organizada? ¿Para qué mandamos este mensaje a los contribuyentes? ¿Por qué no vamos, como lo planteó la Secretaría de Hacienda, por quienes alteran las facturas, por quienes alteran los contratos? ¿Por qué no cerramos en la ley a qué se está dirigiendo? A mí me parece que esto es demasiado amplio, pero todavía más delicado me parece lo de la seguridad nacional. ¿Son conductas en donde hoy se tiene el espionaje, el terrorismo, el genocidio, la traición a la patria? ¿De veras también la defraudación fiscal? Yo creo que no. Compañeros, hoy están ustedes en el poder, pero las leyes no se van a hacer nada más para estos seis años. Estos cambios son de una política pública. Minerva Hernández, senadora del PAN, lamentó que estos cambios sean solo recaudatorios para proveer de recursos a los megaproyectos de este gobierno, como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Lo que hay detrás de esta reforma es un claro ánimo recaudatorio, porque las cifras no les están cuadrando, porque necesitan dinero de manera urgente, porque ante el faltante en el ingreso observado, no les bastó con pegarle un mordisco de más de 40% al fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Porque este gobierno quiere más recursos para su Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, para Santa Lucía, o para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Para eso quieren más recursos y por eso están atacando a los contribuyentes cumplidos con acciones que se constituyen en terrorismo fiscal. Lucía Trasviña, senadora de Morena, defendió estas reformas, argumentando que hay resistencia a los cambios que presenta la Cuarta Transformación. Lo siento mucho por quienes tuvieron y ejercieron el poder, por quienes fueron cómplices de esas empresas fantasmas y que se les está yendo de la mano el gran negocio. Se van a joder porque no vamos a permitir corrupción. Aquí hay quieres, han sido los grandes beneficiarios del saqueo de los bienes de este país. Se los digo de frente, son unos baquetones cínicos y sinvergüenzas. En el dictamen se establece que se requerirá de querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por el uso de facturas falsas. La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación. Para Efecto Noticias, reportó Víctor Mayen. Mire, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no obligará a las administradoras de fondos para el retiro a las Afores, a invertir en proyectos como el Tremaya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto en Santa Lucía. Mi compañero Víctor Mayen. Muy buenas tardes, Badimint, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Abraham Beladí, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, recordó que la ley es precisa y limita a 3% la inversión de estos ahorros en este tipo de megaproyectos. El gobierno federal y la CONSAR no le vamos a torcer el brazo a nadie para que invierta en ningún proyecto, ya sea Dos Bocas, Santa Lucía, Tremaya, porque pueden invertir libremente en lo que quieran y obviamente van a terminar invirtiendo en aquellos proyectos que a juicio de las propias Afores luce rentable y seguro. Ese límite, el máximo es el 3% de los saldos administrados por los Afores, resultan en 78 mil millones de pesos, 80 mil millones de pesos. No alcanza ni para Santa Lucía, ni para Tres Bocas, ni para el Tremaya. Entonces, así torciéramos el brazo, los recursos de los trabajadores, dado el régimen de inversión de la CONSAR, no alcanzan para financiar ni siquiera la mitad o la tercera parte de esos tres proyectos. En reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudio Legislativo Segunda del Senado, para explicar una propuesta de reforma al sistema de pensiones, el funcionario también rechazó la propuesta del senador de Morena, Félix Salgado, de desaparecer las Afores para que sea el gobierno a través del Seguro Social y del Issste los que administren de nuevo los ahorros para el retiro de los trabajadores. Explicó que cuando esto ocurrió en los años 70, el dinero se invirtió, por ejemplo, en la construcción de un parque acuático en Huastepec, un teatro para el IMSS, un estadio de béisbol e incluso en medicamentos, que si bien pudieron ser fines nobles, no generaron los mejores rendimientos para los trabajadores. Agregó que hay ejemplos donde aún el gobierno o las empresas productivas manejan esos recursos y hoy están quebrados y amenazan las finanzas del país. Hay que mantener, cuidar la confianza en el sistema de ahorro para el retiro. México ya conoció y hoy todavía conoce qué pasa cuando las pensiones son administradas por el Estado. Tenemos alrededor de mil sistemas de pensiones por ahí dispersos. Basta nombrar Pemex, Comisión Federal de Electricidad, universidades, los sistemas estatales, municipales y todos ellos son a Fuerza Administrar por Estado. ¿Y cuál es la realidad? Que todos esos sistemas están en quiebra, no hay cuentas individuales, esos recursos en donde terminaron, quién sabe, hoy amenazan las finanzas públicas del Estado, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Hay manifestaciones en las calles por todo esto. La gente no está contenta y queremos que esté feliz, feliz, feliz. También al rechazar la propuesta de desaparecer las Afores para que sea el gobierno federal el que administre los ahorros de los trabajadores, Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, señaló que el actual esquema ha dado buenos frutos, pues 45% de los 3.8 billones que administran los fondos para el retiro provienen de rendimientos, sobre rendimientos. En ese sentido dijo que a lo que se debe apostar es a crear una figura de consejeros independientes que sin tener un conflicto de interés, orienten sobre los proyectos que permitan generar mayores rendimientos para los ahorros de los trabajadores. Es el reporte. Gracias, Víctor. La Bolsa Mexicana de Valores inicia la sesión de este miéntoles con un avance de 0.04%, es decir, 23.94 puntos más respecto al cierre previo, con lo que su principal indicador es el estándar Sampur, la Bolsa Mexicana de Valores y el IPC que se ubica en 42.622.90 unidades. En el mercado accionario local se opera un volumen de 3.1 millones de títulos por un importe económico de 9.7 millones de pesos, con la participación de 39 emisoras, de las cuales 22 ganan, 11 pierden y 6 se mantienen sin cambio. Así las cosas. Déjenme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter, arroba efecto TV regreso al instante. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública, te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, Orefecto TV. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089, ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Doggyu, la app que da voz a tu peludo. Puedes crear hasta cinco perfiles. Tienes apoyo médico 24-7. Puedes sacarlo a pasear y registrar su actividad. Crear tu perfil de empresa, solicitar u ofrecer servicios y calificarlos. Doggyu, la app que da voz a tu peludo. Descárgala. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Lizia y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. En entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Bueno, déjame decirle que el Senado de la República rindió un homenaje póstumo a Francisco Toledo. Veamos. Con un minuto de silencio y otro de aplausos, el Senado rindió este martes un homenaje póstumo a la vida, a la obra y al activismo social del pintor y artista plástico juchiteco Francisco Toledo, fallecido el jueves pasado en su natal Oaxaca. En el costado izquierdo del Salón de Pleno se colocó una fotografía de Toledo, frente a ella a lirios blancos, los preferidos del maestro. Al lado derecho se posó una de sus obras y un papalote. Senadores de distintas ideologías resaltaron el talento y su contribución al arte del pintor, excultor y grabador. Pero destacaron su generosidad, sencillez y amor que presumió siempre por su bella Oaxaca. Ponderaron su defensoría a los derechos de los pueblos indígenas, al maíz, al medio ambiente, realizador de sueños para aquellos jóvenes sin recursos a quienes ayudó a abrazar las artes plásticas y el amor a los libros. Oaxaqueño universal, que puso su nombre y talento al servicio de México, así lo definió Mónica Fernández, presidenta del Senado. El oaxaqueño vicepresidente de esta Cámara, Salomón Jara, propuso otorgar posmorte en la medalla Belisario Domínguez a su paisano. La morenista Susana Jarr pidió que la partida de Toledo nos una a todos para entender su legado. Requiem a Toledo, volaremos papalotes con alas de dignidad y tendrá tu inmensidad cielos, monos y coyotes, como tú que sabías dar hasta quedarte sin nada. Que hoy nos una a tu partida para entender tu legado y darlo multiplicado a todo aquel que lo pida. Que si la patria lo cuida, es cuidar semilla y flor. A tu memoria el color y a la cultura el follaje, será el mejor homenaje que te daremos, pintor. Vuela libre, aunque aquí haces mucha falta, maestro Francisco Toledo, le dijo el senador sin partido, Emilio Álvarez y Casa. La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, dibujó así al juchiteco. Recordamos siempre al maestro Toledo como un hombre inalcanzable e incansable. Un mexicano con todas sus letras chingón. Una persona fuera de serie que brilló en cada uno de sus pasos. Quiero concluir trayendo a la memoria una imagen del maestro Toledo, corriendo por las calles de Oaxaca con un papalota en la mano y descalzo. Maestro Toledo, me quitó los zapatos. Usted no murió, salió a volar y en Oaxaca y en México habrá cientos de papalotes volando siempre con su rostro. Genio, hijo pródigo de México, vea tu cita, pero sigue creando a donde llegues, le dijo la senadora de Encuentro Social, Katia Ávila. Al maestro Toledo, con respeto. A la irreverencia hecha pintura, al hombre feliz, melancólico, sonriente, cansado y lleno de energía por la naturaleza, la vida y el arte. Vea tu cita, sigue pintando a donde llegues, sigue creando. Buen camino, maestro, y gracias por tanto. La coordinadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, recordó que el legado de Toledo fue doble, la obra que deja esa admirada más allá de nuestras fronteras, pero sobre todo su disidencia al haber enarbolado causas sociales que dolieron profundamente a los mexicanos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o el apoyo que dio a los juchitecos tras el sismo del 7 de septiembre de 2017. Francisco Toledo murió a los 79 años. Para Efecto Noticias, reportó Víctor Mayen. Bueno, pues ahora vámonos a los deportes. La selección de fútbol argentina se encargó de quitar el invicto y de exhibir a México bajo el mando de Gerardo Martino al golearlo 4 a 0 en duelo amistoso disputado en el Estadio Aladón. Los goles de la diferencia fueron obra de Lautaro Martínez a los minutos 16, 22 y 38, así como el de Leandro Paredes por la vía del penal al 33. El técnico argentino Tata Martino afirmó este lunes que los planteles de México y Argentina para este duelo tenían un nivel similar. Sin embargo, sobre la cancha se vio una realidad completamente diferente, sobre todo del medio campo hacia atrás, donde cometieron errores infantiles que rivales de esta jerarquía no perdonan. Más allá de que los de la CONCACAF buscaron llevar el juego desde el inicio, inclusive el silbante no señaló una clara mano dentro del área de Rodrigo de Paul. Al albiceleste le fue suficiente aprovechar una falla para terminar con el cero y a partir de ahí controlar por completo al rival. En béisbol, los Dodgers de Los Ángeles se coronaron por séptimo año consecutivo en la División Oeste de la Liga Nacional y fue el primer equipo en conseguir un puesto en la postemporada de las ligas mayores de béisbol. Todo esto tras derrotar en el campo de Oriol Park de Carmen Yard a Orioles de Baltimore por 7 a 3 y lograr la coronación en 146 juegos, de los cuales ganó 94 y perdió 52. La victoria 94 de la campaña la fincó Dodgers en la cuarta entrada, cuando Cody Bellinger pegó sencillo para la carrera de David Fries y luego Corey Seager dio su home run 15 de la campaña para llevar por delante a Chris Taylor y Bellinger para un 4 a 0. Seager volvió a ser espectacular con otro bambinazo que remolcó a Enrique Hernández y en el quinto capítulo, Gavin Lux pegó un vuelo a cerca solitario para sellar el triunfo a pesar de las tres anotaciones que hizo el equipo de casa en la octava. Por otra parte, los rumores se volvieron realidad. Antonio Brown llegó a un acuerdo para firmar con los New England Patriots para la presente temporada de la NFL. De esta forma, Bill Belichick adhiere a su equipo a una estrella de la liga. Se sabe que el egresado de la Universidad Central de Michigan firmó por un año a cambio de 15 millones de dólares, además de recibir un bono de 9 millones extra por estampar su rúbrica, según señalan diversos reportes. Los vigentes campeones de la NFL ratifican su condición de favoritos con el arribo de Brown, pues se complementará una ofensiva aérea que ya contaba con Julian Edelman y Josh Gordon, liderados por el inconfundible Tom Brady. Entra a Caliente.mx ahora. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Y les presento a la nueva figura que me va a ayudar para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo están? Yo soy The Mat. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV. Discerní entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública. Te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. 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 Gracias por ver el video. El muro fronterizo, los hechos que tocan a la humanidad entera, deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Una mejor policía es responsabilidad de todos. Únete a la nueva policía de Toluca. Te necesitamos. Tú puedes ser de los que hacen un cambio. Visita www.academiatoluca.gov.mx o comunícate al 722-773-5107. 14 mil pesos mensuales. Toluca, Capital. Los responsables de los ciudadanos se tienen en la tierra. Este mediodía, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Mi compañera Noemí Gutiérrez con la crónica. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, como bien comentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esta reunión privada que se llevó a cabo en uno de los salones del Palacio Nacional, se les informó que se tienen nuevos testigos y pistas sobre el paradero de los estudiantes, los cuales se dijo podrían estar en el estado de Guerrero. Lo anterior lo señaló en entrevista el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, al término de un encuentro de más de dos horas. Recordar al auditorio que faltan dos semanas para que se cumplan cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, y en esta entrevista Alejandro Encinas dijo que también se plantearon nuevas líneas de investigación, pero sobre todo se va a reconstruir todo lo que se hizo mal de esta llamada verdad histórica, todos estos aspectos que no se abordaron. Pero si gustas vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó Alejandro Encinas. Bueno, y comentarte que el subsecretario Alejandro Encinas dijo que se han realizado 200 operativos en diversas zonas, además de que ya se concretó una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para analizar los avances del caso de la presunta participación del ejército en la desaparición de los normalistas. Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva en el proceso de investigación, aportando información, pero sobre todo acompañando el acopio de la misma. Dijo Encinas que los padres le externaron al presidente su preocupación porque se libere a otros implicados en la desaparición de sus hijos. También se comprometieron a que van a hacer todo lo posible para localizar a los normalistas. Después de la reunión, el padre y los familiares de los normalistas se dirigieron a la escalinata donde está el mural de la historia de México del pintor Diego Rivera. Ahí realizaron este famoso conteo que han llevado a cabo estos cinco años, del número uno hasta el cuarenta y tres, y después gritaron justicia. A esta reunión asistió la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, Jan Yarap, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también los abogados y representantes de los padres de los cuarenta y tres normalistas. Ya por último, te comento que el presidente sostiene una reunión con el gobernador de Chiapas, el secretario de Educación Pública, con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues parte de la información que se ha generado este día desde el Palacio Nacional. Gracias, gracias, Noemí Gutiérrez. Y la Comisión de los Derechos Humanos avaló el uso legítimo de la fuerza luego de las agresiones de civiles contra militares. Así de sencillo. Veamos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, avaló el uso legítimo de la fuerza de las Fuerzas Armadas y la aplicación de la ley sin distingos, respetando los derechos humanos. También lo digo muy alto. Derechos humanos no inhibe la aplicación correcta de la ley. Que no se escuden en que se violenten derechos humanos para la aplicación de la ley. Aplicar la ley no quiere decir represión. Aplicar la ley es correctamente. Hay protocolos internacionales y nacionales. Hay una ley que ya se aprobó del uso de la fuerza legítima del Estado, pero derechos humanos nunca en el pasado ni en el presente ni en el futuro organismos protectores evitarán o obstruirán que se aplique la ley, pero correctamente con un uso legítimo de la fuerza. González Pérez señaló que en todos los casos los ciudadanos deben de respetar la ley y las autoridades no deben rebasar el ámbito de sus atribuciones, aunque se tenga que aplicar el uso legítimo de la fuerza. ¿Cuál es este? De manera racional, proporcional a la resistencia que se enfrenta y con un objetivo legítimo. Y entonces particulares deben de cumplir la ley y quien no cumple la ley debe tener consecuencias y la autoridad debe respetar los derechos humanos de los particulares y se puede aplicar la ley, desde luego que sí. Y lo digo esto porque muchas veces he visto esloganes no actuamos porque derechos humanos no confundan, por eso luego nos atribuyen calificativos incorrectos. Para Lombus Persson, reprimir es aplicar ilegítimamente la ley. Si se aplica la ley correctamente, conforme a los protocolos, no hay represión y al aplicar la ley se deben respetar los derechos humanos. Aplicación de la ley es respetar derechos humanos. Mantener seguridad con respeto a derechos humanos es un binomio posible. No son binomios opuestos, no son polos opuestos, son concurrentes. Todos vamos en la misma dirección. Apliquemos la ley. Luego de la advertencia del Ejército Mexicano sobre el uso de la fuerza para proteger la dignidad y la seguridad del país, tras los hechos violentos registrados contra militares el fin de semana en San Juan del Río Querétaro y en el poblado de Apango, en el municipio de Cajete, Puebla, Luis Raúl González Pérez destacó. Déjenme decirles, la Sedena, la Marina, cualquier corporación policial, la Guardia Nacional, su único límite es no hacer nada que no establezca la ley. Y la aplicación de la ley, en el caso de uso de la fuerza, tiene parámetros. Que vuelvo a reiterar, uso racional de la misma, proporcionalidad, un fin legítimo y siguiendo los protocolos de acuerdo a la circunstancia, respetando derechos humanos, pero cumpliendo la ley. Para Efecto Noticias, Guillermo Espinosa. Bueno, es así que de hoy en adelante, pues también tiene la potestad el Ejército Mexicano, la Marina o la Guardia Nacional de contestar agresiones. Y bien hacen, pues sí, caray. No se trata de que los tengan ahí como señalaba, muñecos ahí para que les estén pegando. Y miren, en un primer corte a agosto pasado, aplicado este mes de septiembre, el Infonavit ha beneficiado a poco más de 31 mil familias, al condonar el 10% del adeudo a aquellos derechohabientes que ya hayan pagado 90% de su crédito o más, a través del programa 9010. El director del Instituto, Carlos Martínez, explicó que este año espera beneficiar a más trabajadores que cuentan con créditos hipotecarios con el Instituto y agregó que el siguiente corte en ese rubro prevén realizarlo en el mes de noviembre. El funcionario detalló que este programa se pretende aplicar en dos tandas, al manifestar que el Infonavit corta bimestralmente, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones a la seguridad social. Telecomunicaciones e Internet para todos está obligada a respetar la neutralidad y la competencia y no debe distorsionar el mercado por ley y tratados internacionales. La empresa CFE, Telecomunicaciones e Internet para todos está obligada a no distorsionar los mercados y deberá respetar la neutralidad, la competencia, lo que implica que el servicio no lo podrá otorgar mediante terceros. Esto lo advirtió Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En entrevista, el funcionario aclaró que el título de concesión se otorgó a la empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad con obligaciones muy específicas y que deberá ir a donde no hay oferta de servicios, por lo que no puede competir. Una nueva pausa, les recuerdo el número de denuncia 5569601648 y síganos en Twitter, arroba Efecto TV. Regreso al instante. Terminé entre la información real de la ficticia. No es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública. Te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Alitzi Ayamad a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche. Oye, ¿y la feria? Hombre, espérate. Pa' ferias Magico Aguila. En septiembre, ven a las ferias de Coahuila. Del 30 de agosto al 29 de septiembre en Torreón. Del 6 al 16 en Sabinas. 12 al 15, feria de la manzana en Arteaga. 13 al 15, feria del dátil en Viesca. Y el 29 en Sierra Mojada, aniversario de su fundación. Pa' ferias Magico Aguila. Haz turismo en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Una cosa es que no te caiga bien. Y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho. Y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte. Y otra cosa es no poder levantarte. Y tú, ¿qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Mire, que se modifique la constitución para poder reelegir al presidente Andrés Manuel López Obrador fue la petición y súplica realizada por el diputado local de Morena en Tabasco, Charly Valentino León Flores. Así se llama, ¿eh? Charly Valentino León Flores. En la tribuna del Congreso de la Entidad, el morenista asegura que modificar el artículo 83 constitucional es para no poner en riesgo a México y una petición del pueblo de México. Vea usted al estúpido este. El bienestar que ya llegó. Por eso mismo, les pido absolutamente a todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el artículo 83 de la Constitución Política de México. Es el legendario artículo para que quede de esta forma. Sufragio efectivo sin reelección. Porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la presidencia de la República. ¡Señor presidente! Yo no sé si haya estado borracho. Porque parece que iba bien grifo. Este, vaya, don Charly Valentino tiene el nombre de, este, de comediante. Bueno, pues como comediante, asalta la tribuna allá en Tabasco y se pone a decir barbaridad y media. Pero además le pide a los tribunales. Este, no entenderá que él es diputado, que pertenece al poder legislativo, que ahí se hacen leyes, ahí se modifican leyes, ahí se hacen acuerdos, ahí se hace política, vaya, este, no sé si andaría borracho o marihuana. Porque tendría una carita el señor. Bueno, pues este fue el que subió a decir esta barbaridad que ahora está en todas las redes sociales, pobre hombre. Se lo están acabando por todos lados. Y mire, ante los actos de vandalismo de ayer en el municipio de Espinpla, Chiapas, las clases de educación básica fueron suspendidas para no exponer a los alumnos a la posible violencia de las manifestaciones. En tanto fueron acordonados el Auditorio Municipal, la Presidencia y el DIF Municipal para realizar las investigaciones correspondientes. Los comercios aledaños a dichos inmuebles también cerraron sus puertas. La Dirección de Tránsito y Vialidad en Lerdo, al igual que en Gómez Palacio, mencionaron que se suspenderán los alcoholímetros. Julio César Toledo, director de la corporación, dice que se seguirán implementando acciones preventivas y explicó que se darán pláticas en instituciones educativas y aunque no estarán de manera física los filtros de revisión y las unidades, permanecerán efectuando revisiones para detectar conductores que no respeten el reglamento. Alrededor de 5.000 familias que anteriormente eran beneficiarias del programa Prospera en San Juan del Río han dejado de percibir apoyos a través de los esquemas promovidos por el gobierno federal. Esto lo aseguró el secretario de Desarrollo Social en el municipio, Sebastián Ledés Mamina. Veamos. Alrededor de 5.000 familias que anteriormente eran beneficiarias del programa Prospera en San Juan del Río han dejado de percibir apoyos a través de los esquemas promovidos por el gobierno federal, aseguró el secretario de Desarrollo Social en el municipio, Sebastián Ledés Mamina. El funcionario dijo que la repartición de apoyos como becas desde la federación no ha favorecido a todas las familias que durante el sexe año anterior estaban enlistadas en el padrón de beneficiarios en dichos programas. aseguró que anteriormente se les daban apoyos a 11.000 familias sanjuanenses a través de Prospera, sin embargo, de estos son 5.000 los que no cuentan ahora con dichos apoyos. Reconoció que por el momento no cuenta con datos precisos respecto a los avances que se alcanzaron durante el sexenio anterior con los programas sociales como Prospera y otros evaluados a través del Coneval que habrían sido diseñados para combatir la pobreza. Desde Querétaro, para Efecto Noticias, Gaby Hernández. Habitantes de Salinas Victoria denunciaron que tienen casi un mes sin el servicio de recolección de basura, por lo que decidieron transportar las bolsas con desechos hasta el ayuntamiento de la ciudad y a las instalaciones del DIF ubicadas en la colonia Bosques de los Nogales. Y ante esto, el alcalde Gonzalo Elizondo Lira dijo que tenía una agenda apretada y que no podía atender el llamado de los afectados. Bueno, pues debe estar muy ocupado el burro que tienen por presidente municipal. Fuerzas federales apoyaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla durante un canteo en una bodega de la localidad de Apango, de Zaragoza, municipio de Acaquete, donde este martes pobladores enfrentaron a los elementos del ejército que resguardaban el inmueble. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaba a cabo la revisión durante la cual se aseguraron 15 vehículos, además del inmueble y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, brindaron resguardo perimetral a la bodega. Una mujer indígena de la Sierra Tarahumara, de 81 años de edad, concluyó sus estudios de primaria en el Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos. A través de su cuenta en Twitter, la Secretaría de Educación Pública reconoció a Ernestina Díaz por este logro. Y asimismo expresó que la intención de la mujer Tarahumara es continuar con sus estudios. En la fotografía de la publicación, la mujer tiene en sus manos lo que sería su certificado por concluir sus estudios. Véanla. Es un ejemplo esta mujer. A los 81 años termina la educación primaria. Enhorabuena por ella. Y mire, balean a tres en restaurante de Zempuala. Matan a dos y hieren a fiscal mexiquense de Tecama. Mi compañero Edmundo Pineda. Edmundo, buena tarde. Buenas tardes. Pues sí, informarte que la tarde de este martes, dos sujetos asesinaron a dos escoltas e hirieron de gravedad al fiscal regional de Tecama, que es un municipio que, como tú sabes, corresponde al Estado de México. El nombre del fiscal es Joel Sánchez Bravo. El incidente ocurrió mientras comían al interior de un restaurante de mariscos que se ubica sobre la carretera México-Pachuca, precisamente a la altura del municipio de Zempuala. Los agresores, que presumiblemente fueron detenidos ya entrada la noche por elementos de seguridad pública, tránsito y vialidad, también arribaron al lugar y encontraron que en un yeta negro habrían huido los agresores del funcionario de justicia junto con sus escoltas. Estos agresores viajaban en un vehículo color negro. De acuerdo a cámaras que hay instaladas en el lugar, se observó a los agresores sentados, como si fueran comensales, pero de inmediato se acercaron al funcionario y también a quienes hoy son sus víctimas para balearlos por la espalda en ese sitio. Una vez que perpetraron estos asesinatos, pues huyeron corriendo del lugar. Estas investigaciones de los asesinatos ya están a cargo tanto de las autoridades del Estado de Hidalgo como del Estado de México, a cargo, reitero, de las procuradurías de acuerdo a las procuradurías de ambas entidades. Hay un dato, Vladimir, que te quiero comentar y es que el pasado 23 de julio habría aparecido una manta con amenazas contra el funcionario mexiquense donde fue colocada sobre la carretera que conduce al municipio de Texcoco y la comunica con la localidad de Lechería. Esto en el tramo que se conoce como Venta de Carpio, allá donde se ubican grandes tianguis y lo que ha trascendido es que se da la venta de autopartes robadas. En esta amenaza que presumiblemente es firmada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación exigían que se respetara a su gente por parte del funcionario que te reitero, Vladimir, la tarde de ayer fue baleado aquí en Pachuca. Es el reporte. Gracias, mundo. Y bueno, pues en lo que va del año el gobierno de Estados Unidos ha repatriado más de 123 mil mexicanos de los cuales 7,315 fueron redeportados por la frontera coahuilense de Acuña y Piedras Negras lo que da un promedio mensual de 1,045 paisanos devueltos a su país por esta entidad. Vea. En lo que va del año el gobierno de Estados Unidos ha repatriado a más de 123 mil mexicanos de los que 7,315 fueron deportados por la frontera coahuilense de Acuña y Piedras Negras lo que da un promedio mensual de 1,045 paisanos devueltos a su país por esta entidad. Lo anterior según las últimas cifras de la Unidad de Política Migratoria la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración donde destaca que de ese número de deportados 1,729 son coahuilenses donde el mayor porcentaje de conacionales que intentaron migrar del Estado son de Acuña con 318 Piedras Negras 316 y que salieron a buscar el sueño americano sin conseguirlo. Cabe recordar que según las modificaciones a los arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos se cuenta con puntos fijos de deportación en los estados de Baja California Chihuahua Coahuila Sonora Tamaulipas así como el aeropuerto de la Ciudad de México De esta forma se pudo conocer que el mayor número de repatriaciones de mexicanos en general por Coahuila se dio mayormente por Acuña con 6,467 deportaciones mientras que en Piedras Negras fueron 848 de enero a julio Para Capital Media informó David González Gracias David vamos a hacer una breve pausa les recuerdo el número de denuncia 55-69-60-16-48 regreso al instante Hay esta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana Matusalén Melo Cadena Desapareció en el municipio de Torreón Coahuila el 21 de octubre de 2009 José Antonio Robledo Fernández Desapareció en el municipio de Monclova Coahuila el 25 de enero de 2009 Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado De cualquier manera y esta medición lo deja muy en claro hay algunos que trabajan más que otros Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia Información técnica investigación e imagen del día entrevistas con especialistas y mucho análisis Zona Pública con Guillermo Vázquez por Efecto TV Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México Entrevistas Unboxing Reseñas Eventos Estrenos Torneos Y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales todos los días en vivo Gameplays y las últimas novedades en el sitio web Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche Donald Trump Corea del Norte TLCAN Rusia Candidato Ciudadano Migración Internacional El Muro Fronterizo Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos Capital Global con René Palacios por Efecto TV ¿Qué tranza pandilla? ¿Cómo están? Yo soy Demac Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales plataformas digitales y por Efecto TV Donald Trump Corea del Norte TLCAN Rusia Candidato Ciudadano Migración Internacional El Muro Fronterizo Los hechos que tocan los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos Capital Global con René Palacios por Efecto TV Mire, un grupo de mexicanos doctores, investigadores en el extranjero se movilizan a nivel internacional desde las universidades donde se encuentran para señalar los riesgos en los que están muchos proyectos de investigación por las irregularidades de la evaluación del CONACYT Así es sencillo Y desde España nos toma la llamada la doctora Nelly Arcos Martínez investigadora postdoctoral en la Universidad de Barcelona en el Departamento de Geografía Doña Nelly ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos la llamada Hola, buenas tardes Vladimir Platíqueme un poquito cómo se están organizando y cuáles son las causas Bueno, antes que nada gracias por el espacio y me gustaría puntualizar una cosa antes de comenzar porque nos están confundiendo con los doctorales que también tienen una problemática con CONACYT Bueno, es importante aclarar que para una persona llegue a ser un investigador y acreedor a una beca de postdoctorado se necesita haber cursado como mínimo una licenciatura una maestría y un doctorado es decir nosotros ya somos doctores y estamos realizando investigaciones propiamente Estamos hablando Estamos hablando de que usted primero hizo su carrera universitaria después hizo una maestría de tres años ¿verdad? Dos Dos años y después el doctorado de cuatro años Exactamente Vaya no son cualquier persona son especialistas en su materia Exactamente somos como tú lo has dicho especialistas en un tema en específico que beneficia a México ¿Qué es lo que está ocurriendo con ustedes? Bueno resulta que de los 300 postdoctorantes en el extranjero con beca CONACYT sola se renovó el proyecto a 88 personas es decir solo un 33% El motivo que nos da CONACYT no es una cuestión académica científica o por haber incumplido en algo es la falta de un documento que no se no se subió al sistema por inconsistencias de la convocatoria los términos de referencia y el el usuario el manual de usario perdón entonces decidimos buscar a la doctora Elena Álvarez Buya y al doctor De Leo a la licenciada Irma Reyes le hicimos llegar un documento en el que expresábamos que efectivamente no se subió el documento por inconsistencias que ellos mismos ocasionaron pues estamos hablando de un 70% que se recortó este ramo de becas la única respuesta que obtuvimos de CONACYT fue la de aceptar y reconocer que había un error en la plataforma efectivamente pero se subsanó con una nota al calce que pongo entre abro paréntesis para decir que para algunos fue en mayúsculas para otros en minúsculas y con errores de ortografía perdón y entonces decidimos juntarnos para pensar si había otros casos con esta respuesta genérica que nos dieron a todos tan genérica fue que incluso compañeros que habían tenido otro tipo de problema recibieron la misma respuesta quiere decir que entonces no se está evaluando según el reglamento de CONACYT bajo los términos académicos y científicos que rigen la institución lo que genera en esto no es solamente que nuestras investigaciones se pierdan la inversión que ha hecho México en nosotros se pierde dejamos en un digamos en una situación de vulnerabilidad a los posgrados nacionales a los que fortalecemos con lo que aprendemos aquí en el extranjero es decir es una forma de retribuir a México lo que nosotros hemos aprendido no solamente eso actualmente estamos pasando por situaciones migratorias complicadas nuestros seguros médicos están venciendo de casi todos y pues bueno que tenemos que seguir cumpliendo con compromisos académicos que teníamos ya comprometidos con las universidades extranjeras y ahora ahora vaya los están dejando prácticamente a la buena de Dios exactamente y pues bueno le suspenden la beca a mí ya me la suspendieron a los a los demás compañeros a finales de octubre y otros hasta noviembre es dependiendo de cuando empezó cada quien bueno pero a ver había un compromiso del estado de mandarlos a ustedes al exterior especializarse para después regresar y este y esa especialización ustedes tendrían que pagarla al país este enseñando este pero ahora los están dejando a la buena de Dios vaya este con qué se están manteniendo pues hemos tratado de hacer una serie de cosas este por ejemplo dar cursos de dibujo hay un compañero que trabajó este verano de albañil Dios mío así estamos que estupidez tan grande de quienes ahora manejan el gobierno federal caray o sea los científicos los científicos que de que necesita este país los estamos tirando por este por el caño me parece patético a mí me parece que el presidente obrador no está al tanto de esta situación o no entiende la situación porque muchas veces le pasa yo quisiera pensar que no está al tanto porque ya les dio alguna respuesta a los doctorandos pero nosotros no hemos tenido ninguna respuesta el día de hoy el familiar de uno de nuestros compañeros envió una carta a la oficina de algo así como reclamos o quejas de del del presidencia le acabamos de hacer llegar una carta donde pedimos al presidente intervenga en esta situación delicada para nosotros hay familias con niños hay tenemos personas con familiares enfermos y todo esto es porque creemos fielmente en que nosotros somos un cambio real para México claro que tiene que ser un cambio real para la ciencia para México para los mexicanos para la enseñanza en este país y todo por ahorrar una bendiga cantidad de dinero como lo están haciendo quitándole la medicina a los que están muriéndose en los hospitales me parece patético porque todo ese dinero seguramente lo quieren pues para sus programas sociales que no estoy en contra de ellos y les sirven de ayuda a la gente pero y nuestros científicos y la ciencia y los adelantos en este país caray me parece patético lo que estamos platicando es un tema que nunca le ha interesado mucho a todos los gobiernos no es una cuestión de ahora es una cuestión de siempre pues es que con los burros que son con los burros que son los gobernantes no entienden la necesidad de tener gente preparada como ustedes yo quisiera puntualizar e invitar a conocer a que nos deje subir a la plataforma el ID del investigador anfitrión que por cierto es un documento que ellos ya tienen en su poder del año pasado es decir no hemos cambiado de investigador no nos hemos ido a ningún lado seguimos con el mismo proyecto es un poco redundante que hayan pedido el mismo documento vamos a pedirle nosotros también información a Conacyt ok esa es una promesa que le hacemos vamos a vamos a pedirle a uno de nuestros reporteros que vayan a Conacyt y que nos digan que es lo que está pasando me gustaría mucho mencionar que por ejemplo dentro de nuestros temas que tenemos yo por ejemplo estudio soy de las pocas investigadoras que hay en México especializadas en sistemas de información geográfica aplicadas al patrimonio esto por ejemplo bueno me gustaría también tocar que tengo compañeros que están viendo resistencia a la quimioterapia en cáncer de mama que es un problemazo que tenemos en México procesos radioactivos en las emanaciones de plasma producidas por agujeros negros inteligencia artificial y análisis de datos caray nuevas fuentes de elementos estratégicos con técnicas de microscopía avanzada mecánica de fluidos fabricación de andames 3D para generación con gentes que tienen malformaciones craneoencefalieles encefalieles utilizando células madres entonces como verás Vladimir son proyectos prometedores para México y eso son necesarios para este país son necesarios y lo tiene que entender el presidente y la bola de gañanes que tiene ahí con él caray digo me parece patético que tengamos que estarle negando a quienes perdón a quienes están preparando en el extranjero para venir a darle un impulso a la ciencia mexicana caray no es coincidencia Vladimir que los doctorales que los postdoctorales en el extranjero y los postdoctorales nacionales tengamos los mismos problemas pedimos una revisión al presidente de todos nuestros casos estamos de acuerdo con los términos de de esta nueva administración de en el sentido de no corrupción y todo todo el sistema debe de cambiar pero tiene que haber una transición lógica un proceso justo claro claro me parece patético que no que que los tengan abandonados allá este yo voy a enviar un reportero le prometo doctora Nelly Arcos Martínez investigadora postdoctoral en la universidad de Barcelona para que nos diga el conocimiento que es lo que está ocurriendo muchas gracias invito a todos a seguirnos en arroba posgrado con así diariamente publicamos algo y pueden encontrar algunos videos que hemos hecho ahí explicando nuestra situación arroba posgrado con así así es doctora Nelly Arcos Martínez investigadora postdoctoral en la universidad de Barcelona como mexicano lamento lo que están pasando pero como mexicano también me indigna que los tengan abandonados cuando son ustedes los que van a venir a revolucionar la ciencia en este país caray me parece patético lo que está ocurriendo este con la de estas decisiones de la cuarta transformación este con los científicos que deberíamos tener para elevar un poco el nivel de este país doctora Nelly Arcos le ofrezco también una disculpa por el por el este por el exabrupto pero caray hay cosas que nos tienen nos tienen que enojar no se preocupe Vladimir y pues muchas gracias tenemos fe en que el presidente va a intervenir bueno pues también le vamos a pedir a nuestra reportera que le haga una pregunta ahí en las mañaneras le agradeceríamos mucho gracias doctora por recibirme la llamada gracias a usted bueno hasta luego hasta luego y les ofrezco una disculpa por el exabrupto pero me parece patético que tengamos que estar relatando el abandono en que tenemos a los científicos de este país que se están formando y especializando en el extranjero para venir a revolucionar la ciencia en este país caray que estupidez pero bueno el secretario de obras de la ciudad de México Jesús Esteba presentó el avance de los tres puentes que se construirán para mejorar la circulación vehicular en la capital del país la inversión para estas obras será de 880 millones de pesos y se calcula que las tres edificaciones estén concluidos entre marzo y diciembre de 2020 veamos aquí están los tres uno está sobre la autopista Puebla que comunica la colonia Emiliano Zapata otro es periférico y canal nacional y el otro es circuito interior con el eje 6 sur este es el primero que les estamos mostrando aquí uno de los puntos que generan un conflicto grande en esta zona es justamente el retorno que se da en canal nacional entonces como ven en el trazo se resuelven movimientos direccionales el más importante de canal nacional a periférico hacia el oriente hoy el secretario de movilidad de la ciudad de México y la secretaria de gobierno explicaron dos temas que han ocasionado movilizaciones el primero el registro de transportistas que ya venció y segundo los comerciantes de la central de Abasto el mercado más grande de América Latina que esta mañana bloquearon el acceso a palacio nacional mi compañero Luis Méndez que tal Vladimir buenas tardes a ti al auditorio pues como tú ya bien lo señalas dos secretarios del gobierno de la ciudad de México salieron a aclarar diversos puntos sobre inconformidades que han ocasionado que diversos ciudadanos se movilicen en la capital del país específicamente el secretario de movilidad en la ciudad Andrés Layuz explicó que debido a que ayer fue la fecha límite para que los condicionarios de transporte público dieran de altas sus unidades y a los operadores de las mismas en el programa de registro de operadores de transporte se iniciarán los operativos y quien no realizó el registro será sancionado sin embargo la ley indicó que se dejará abierta la posibilidad de que los posicionarios sigan dando sus datos pero si en el operativo las autoridades encuentran que no realizan el registro tendrán una sanción económica y en caso de que sean reincidentes es decir que continúen sin dar sus datos a la autoridad se iniciará un proceso de revocación escuchemos escuchemos al secretario de movilidad andrés hay sanciones para quienes no se hayan registrado entonces pueden seguirse registrando el registro no está cerrado el registro está abierto y estamos invitando a todo el mundo a seguirse registrando pero nosotros también cuando hagamos las verificaciones con el INVEA si no aparecen en la base de datos son susceptibles a una sanción a partir del día de hoy pueden ser sancionados insisto es con acompañamiento con el INVEA la sanción es una sanción económica primero medida en las unidades de medida que son entre 80 y 100 entre 1.700 8.500 pesos puede ser la sanción 1.700 6.600 6.700 y 8.500 6.700 y 8.500 es el rango de la sanción y aseguró que los dueños de taxis combis microbuses tuvieron tiempo para hacer el registro por lo cual no tienen pretextos y no habrá una ampliación en el plazo cuestionado si les daría un intimato a estos operadores de transporte eso fue lo que contestó Andrés Lalluz nosotros publicamos los lineamientos y lo anunciamos hicimos una campaña de difusión donde fuimos a los puntos donde estaban los taxistas hicimos campaña en medios de comunicación explicando todo esto digamos entrevistas etc y se le envió una carta a 70 mil taxistas se les llamó por teléfono desde Locatel alrededor de 20 mil taxistas entonces sí se les ha notificado se les ha avisado a nadie estamos sorprendiendo esto no es noticia a partir del día de hoy para nadie llevamos un mes más de un mes dando esta noticia entonces se tiene que cumplir con el registro insisto está abierto todos los sistemas están abiertos para que se registren no vamos a detener el registro bueno y en otros temas Vladimir auditorio comentarles que luego de que esta mañana en el Palacio Nacional un grupo de comerciantes de la central de Abastos este mercado más grande de América Latina pues bloqueara los accesos fue la secretaria de gobierno capitalino Rosa Isela Rodríguez quien explicó cuáles eran las demandas que tienen esos comerciantes escuchemos ahora a la funcionaria capitalina ellos piden la renuncia de una servidora pública asesora por honorarios que es abogada y que lo único que trata de hacer es poner orden en la central de Abastos entonces esa es la principal petición que ya tiene muchos días lo otro es lo relativo a las obras al interior de la central de Abastos que han habían tenido retrasos los cuales ya se está atendiendo Bueno Vladimir comentarte que hace unos momentos acaba de concluir una conferencia con el director de central de Abastos y pues se dio a conocer que las obras se comprometieron a que concluyan el 31 de diciembre y también a que no habrá ningún aumento en las cuotas al comercio al interior de la central de Abastos es el reporte que te tengo Gracias Luis y compañero Luis Méndez vamos a hacer una breve pausa en el recuerdo número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter arroba efecto tv regreso al instante capi gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos acompaña a Liz y a Matt a recorrer el mundo gamer en México entrevistas unboxing reseñas eventos estrenos torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales todos los días en vivo gameplays y las últimas novedades en el sitio web sé parte de capital gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por efecto tv a las 8 30 de la noche hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado de cualquier manera y esta medición lo deja muy en claro hay algunos que trabajan más que otros zona pública te brinda los elementos para comprender cada noticia información técnica investigación e imagen del día entrevistas con especialistas y mucho análisis zona pública con Guillermo Vázquez por efecto tv Donald Trump Corea del Norte TLCAN Rusia candidato ciudadano migración internacional el muro fronterizo los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos capital global con René Palacios por efecto tv mi compañero Juan Manuel Padilla se encuentra recorriendo la ciudad de México donde estás Juan Manuel ¿Qué tal? Vladimir amigos del auditorio los saludo con muchísimo gusto estas imágenes corresponden a la Secretaría de Gobernación concretamente nos ubicamos en el cruce que forman la calle de Abraham González y General Prince donde se ubican precisamente estas oficinas de la Secretaría de Gobernación donde bueno se están llevando a cabo obras como ya podemos observar obras para la introducción de tubería se va a renovar el pavimento las banquetas las aceras así que todo eso está pues prácticamente cerrado al tránsito vehicular para quienes pretenden o pretendían desplazarse hacia la avenida Morelos ¿Por qué estamos aquí? Bueno esta mañana llegaron un grupo de manifestantes de la central de Abarzo se dieron cita muy temprano había en la calzada de Tlalpan y la calzada de Chabacano y realizaron una marcha hacia el Zócalo Capitalino donde se postaron prácticamente en todas las entradas para evitar precisamente que la prensa ingresara a la conferencia mañanera hubo algunos empujones precisamente por esto las maniobras y finalmente el personal de la secretaria de gobernación pues recibió una comitiva de 20 personas donde estarían exponiendo sus demandas y es por eso que nos montamos en este lugar recabando información acerca de qué conclusiones llegaron este grupo de manifestantes de la central de Abarzo que déjame decirte que estuvieron regalando parte de su mercancía en algunos puntos de la Ciudad de México como plan de protesta en este lugar del Valle de México donde en estos momentos pues este grupo de manifestantes ya está prácticamente replegado y en espera de una respuesta para poderse retirar de este lugar no sin antes por supuesto estar observando los detalles que se estén dando aquí en la Secretaría de Gobernación para ver si continúan con esta movilización o simplemente quedan satisfechos es por eso es por eso que nos encontramos en este lugar cabe mencionar que lo que es la avenida Bucarelli no presenta mayores problemas podrán desplazarse por lo menos de paso de la reforma hacia la avenida Chacultete y la calle de Abraham González reiteramos se encuentra cerrada a partir de la calle de General Prince y es por eso que nos encontramos en este lugar y los vehículos pues pueden avanzar a través de esta calle hacia el reloj chino hacia la calle de Bucarelli así las cosas la de mira amigos del auditorio al reporte que tenemos gracias gracias Juan Manuel mire este día el gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de la segunda línea la segunda línea del cablebus en la Ciudad de México que correrá de constitución de 1917 a Santa Marta en la alcaldía de Iztapalapa y que beneficiará a 168 mil habitantes y habrá siete estaciones subsistemas con una parada cada uno se estima que dará servicio a 64 mil 52 pasajeros el secretario de la movilidad de la Ciudad de México Andrés Layú explicó que el contrato con la empresa Leydeb que va a realizar la obra de la línea 2 del cablebus fue mediante adjudicación directa por un monto de más de 3 mil 168 millones de pesos yo espero que no se haya violado la ley porque en este tipo de adjudicaciones directas directas de más de 3 mil millones de pesos pues este puede haber muchas suspicacias señor Layúz yo creo que esto lo tendrían que aclarar si fue verdaderamente directa por cuáles son los motivos nos lo tendrían que decir y bueno este pues también nos tendrían que decir este cuál fue el proceso de la adjudicación en dónde se basaron los criterios no es cualquier cosa son más de 3 mil 168 millones de pesos para una asignación directa a menos que sean los únicos que puedan realizarla y con la tecnología como avanzado me parece que muchos lo podrían hacer veremos a ver qué pasa porque ahí está este seguramente lo que la gente va a empezar a comentar porque bueno pues esta es mucha suspicacia una adjudicación directa por un monto de más de 3 mil 168 millones ocurrió con las patrullas también parece que no les importa la ley veamos esto la evaluación de las características técnicas para que cumplían los requisitos lo hicimos en acompañamiento con los técnicos de la oficina de proyectos y servicios de Naciones Unidas por eso está aquí el representante en México Fernando Cotrim y por último se abrieron las propuestas económicas de estas dos empresas de Leitner y de Doppelmayer y otra vez la ciudad optó por la propuesta que le da mejor calidad por precio y por esa razón se le asignará y ahorita presentará el detalle Pavel Sosa a la empresa Leitner que ofreció el precio más bajo que tengan experiencia previa usando teleféricos como transporte público no es lo mismo poder construir teleféricos que poder construir teleféricos que se usan como transporte público estas empresas ambas tienen experiencia sobre todo en América Latina aunque no exclusivamente en Colombia y en Bolivia es donde digamos tenemos los sistemas más grandes pero también en México las dos empresas han construido teleféricos en el caso de Leitner ha construido en el Estado de México en el caso de Doppelmayer ha construido en Chihuahua bueno pues ahí se las dejo todo mundo va a voltear a decir a ver por qué pero bueno una mujer de 40 años falleció por una bala perdida durante la balacera que se registró esta mañana entre delincuentes y policías en la alcaldía de Gustavo Amadero los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida 408 entre la calle de Villa Tenochtitlan y Motolinía donde dos hombres que circulaban a bordo de un vehículo el cual minuto antes habían robado en el municipio de Nezabalcoyot se enfrentaron con policías municipales y de la Ciudad de México la víctima esperaba el transporte público cuando una bala le impactó en la cabeza provocándole la muerte de manera inmediata bueno pues estos sujetos tendrán que pasarse el resto de su vida en la casa la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Jacobo N quien es señalado como líder de la banda responsable de secuestrar y asesinar a una mujer el pasado 25 de marzo cuyo hijo de 5 años fue abandonado en inmediaciones de un centro comercial en la colonia Insurgente Estucuilco alcaldía de Coyacán la detención se realizó tras las diligencias ministeriales y policiales que realizó el personal adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro para dar con el acusado y ante el incremento de la congestión vial en la Ciudad de México el Instituto Mexicano para la Competitividad propone que se debe reducir el uso del automóvil para ello la propuesta es que el gobierno implemente impuestos como un cargo por ingresar a una zona que ya tiene congestión vehicular otro cobro por circular en avenidas más importantes como Viaducto Periférico Circuito Interior o Zaragoza además de volver a aplicar el cobro de la tenencia luego de señalar que en el Valle de México los más de 21 millones de habitantes suman una pérdida económica de 47 mil millones de pesos por los traslados en medio de la congestión Oscar Ruiz coordinador de proyectos del INCO consideró que estas opciones son una alternativa para bajar el uso de los autos particulares e incentivar el transporte público y no motorizado pero déjeme decirle que tenemos un excelente sistema de metrobús y tenemos un excelente sistema de metro este yo creo que bien debiéramos hacer un esfuerzo por dejar un poquito guardar los coches e irnos en el metrobús o venirnos en este en el metro me parece que este hay que seguir aprovechando esa infraestructura y hay que seguir ensanchando también para que podamos este tener una ciudad más amable con nosotros mismos y también las bicicletas están ahí no sé por qué todo el mundo tiene que andar en coche y lo digo porque yo no tengo vehículo pero bueno a nivel nacional déjeme decirle que bueno pues me comí el espacio le agradezco mucho el favor de su atención en este en este efecto informativo aquí en esta televisora que es efecto televisión y además los invito a que mañana nos sigan acompañando para que les demos a conocer todo lo que ocurre en esta la gran ciudad de México y en el resto del mundo ya están ustedes informados buena tarde buen provecho Donald Trump Corea del Norte TLCAN Rusia candidatos ciudadanos migración internacional el muro fronterizo los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos Capital Global con René Palacios por Efecto TV Música Música ¡Gracias! 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 Y las últimas novedades en el sitio web ¡Se parte de Capital Gaming! Y síguenos todos los días en redes sociales Y jueves por Efecto TV a las 8.30 de la noche